Nosotros habíamos pedido la fiscalización de las cuentas de nuestro grupo municipal de 2016 al interventor. Después de esperar un poco, el interventor nos dijo que no podía hacerlo directamente, que se lo había comunicado a alcaldía. Desde alcaldía, bueno, pues yo directamente hablé con el alcalde pidiéndole que por favor pidiese a intervención que se llevase a cabo esa fiscalización. Se me aseguró que sí, que se hablaría, pero a la fecha que estamos y casi dos meses, más de dos meses después de haber presentado ese escrito, no hemos tenido respuesta alguna sobre este tema y hemos decidido que, bueno, como el Pleno tiene competencias para solicitarlo, que vamos a llevar esta moción donde se pide la fiscalización de las cuentas, en concreto, por supuesto, la de 2016 referida a nuestro grupo, específicamente para el control por parte del interventor municipal con especial cuidado y examen de los soportes documentales que justifiquen cada gasto, a fin de que se nos comunique al tiempo que se haga pública la existencia de cualquier posible irregularidad, particularmente las que se refieren a los gastos que no se correspondan con la finalidad legalmente establecida para las asignaciones económicas y dinero público que recibe nuestro grupo. Obviamente también lo pedimos para el resto de grupos e incluso pedimos que en los presupuestos de 2017, en las bases de ejecución, se establezca el procedimiento de fiscalización de las cuentas de los grupos municipales. Se ha aprovechado un poco la falta de regulación exhaustiva en la normativa para obviar este tema. Todas las cuentas municipales están fiscalizadas a excepción de las de los grupos municipales, cuestión que nos parece bastante grave porque a veces es complicado hasta determinar cómo se están llevando esas cuentas, si los gastos y las facturas corresponden a gastos que están vinculados directamente a la actividad del grupo municipal y por una cuestión de la ley de transparencia realmente debía haberse desarrollado ya más este tema, pero nada está excluido de la fiscalización y menos aún cuando un propio grupo lo está pidiendo porque hay dudas sobre una determinada factura que no sabemos si corresponden a unos gastos del grupo municipal, se atienen a lo que dice la ley o no se atienen.